Este patrioteco operante se llama Twitter Rojo. La semana pasada fueron capturados por cuerpos de seguridad e inteligencia los ciudadanos quienes lanzaron mensajes de amenaza y burlas por el asesinato del diputado Robert Serra y María Herrera. La semana pasada estaban presos. Abraham David Muñoz Marchand escribió en Twitter Abraham D. Z. Z, vinculado a Jauhuy y al movimiento estudiantil en Estado Carabobo, cercano a Pablo Aure y Dimitri Velo, organizadores de Guarimbas en Valencia. Inés González Arraga, alias Inesita La Terrible, por Twitter era terrible, pero cuando le llegó el SEBIN apareció un angelito, vinculada a Gómez Alec. José Vicente Cerbe León, alias El Cerbe, vinculado con Voluntad Popular en Valencia y otros grupos de Guarimbas. Esta semana capturaron también a Víctor Andrés Ugas Azócar, alias Víctor Hugo, Víctor Ugas en Twitter, que fue el que sacó la foto del compañero hermano Robert Serra. Eso es miserable, es miserable. Vas a tener que decir quién te dio la foto. Vas a tener que decir. Y fueron detenidos también Daniel y Benítez Benítez. Esta señora, Daniel y Benítez Benítez, era esa que llamaban Hipólita, que predijo el 24 de septiembre, muy buena prediciendo cosas, ¿no? El 24 de septiembre dijo que la asamblea iba a estar de luto, que compráramos velones blancos. Pero es tan buena prediciendo, y no leyó las cartas que le dijeron que iba a estar presa. Es tan buena en eso. Ve, por eso es que es sospechosa la vaina, ¿eh? Perdón, la cosa. Es sospechosa. Ella es muy buena prediciendo esas cosas. Pero las cartas no le dijeron en ningún momento que iba a caer presa. No solo tú, sino Gina Hernández Marcano, Lessi Marcano, que es una, fíjense, es guerra psicológica, para que ustedes vean. Hay venezolanos que creen en muchas cosas. Yo respeto todas las creencias. El que quiera creer, que creen en lo que quiera. Pero se dejan manipular. Entonces, esta señora, entonces, era vidente, de esas que dice, así como el poceta, se llama Reinaldo. Mañana va a ocurrir tal cosa. Entonces, ah, mira, mañana va a ocurrir tal cosa. Profecías autocumplidas, pues. Y tenía hasta tarifas. Cobraba, no sé qué, por leer las cartas del tarot, en bolívares, en dólares, hasta consultas por internet. Bueno, un negocio, pues. Pero mentira, lo que utilizaban eso después para el laboratorio de guerra psicológica. Y comenzaba la gente a repetir sus mensajes para crear pánico en la población. Muy raro que Gina Hernández Marcano, una de las que trabaja ahí, vive en la pastora. Vive en la pastora. Lessi Marcano Marcano, hay una persona que es arquitecto muy preparado, pero es la inteligencia del servicio del mal. Le vamos a pasar un juego de cartas para ver si ella es capaz de leer ahí lo que le va a ocurrir. ¿Cuánto tiempo va a estar en la cárcel? Porque es sospechoso, ¿eh? Porque predice estas cosas tan complicadas como una muerte, pero no es capaz de predecir lo que le va a pasar a ella. Ni a los colaboradores de ella. ¿Y cómo se enteraría esa señora que la asamblea iba a estar de luto? Además, ella decía en sus escritos, yo le leí a algunos, que era un octubre rojo, de muerte, de cosas, y que además en la asamblea iba a seguir más sangre, pues, más muertos. Más muertos. A lo mejor tenía razón en la información que ella tenía que iban a ocurrir otras cosas. No han ocurrido, y ojalá que no ocurra, de la información que ella manejaba. Están pendientes por capturar Oscar Daniel Abreu Contreras, ese está en México, valiente, desde allá en México escribe. Es arroba Oscar Daniel Abreu. Rodrigo Figueredo, quien administra arroba hombre radical, con K. Está en Italia, pero de Italia, va a tumbar el gobierno. Robert Reyes Giles, quien administra Van Popper 26, está en Colombia, Robert. Vamos cerquita, ¿viste? Muy cerquita, ese es el que aparece en una foto por ahí con unos militares, se mete por todos lados. Reinaldo Dos Santos, quien administra Reinaldo Profeti, se encuentra en Brasil y en Miami, por ahí anda, en Miami más que todo. Reinaldo Dos Santos, acuérdate de lo que te dije, si levantas vuelo te caes. Te caes. Si levantas vuelo. Tú sabes que te estoy hablando.